Saludos para todos los puerorriqueños, puerorriqueñas. Quiero informar que en el día de ayer adoptamos la circular 02 de la Administración Municipal en donde a partir de hoy vamos a acompañar todos los funcionarios y contratistas de la Alcaldía en el puesto de control para que el Ejército, la Policía, sobre todo quienes nos están colaborando en ese puesto de control sientan respaldados, acompañados y hacer mejor el control sobre los ingresos de vehículos particulares y personas extrañas de agüera y que de esa manera podamos seguir controlando. Queremos también recordar cumplimiento de protocolos, lavado de manos y todas las recomendaciones que nos están dando desde el Ministerio de Salud, Secretaría de Salud Departamental y Dirección Local de Salud. Eso es indispensable a que cada uno de nosotros también nos cuidemos. Muchas gracias. Gracias.